... Lo tenemos, aquí está nuestro ponente, así que bueno, aunque él está de manera remota, un aplauso para Joaquín. Gracias, gracias. Tienes unos 20 minutos para tu presentación, así que adelante, por favor. Iluminamos con nuestro conocimiento. ¿Ya pueden ver los slides? Ok, voy a comenzar. Disculpen que no tenga animaciones, simplemente para evitar cualquier catástrofe con Zoom. Tengo la presentación en PDF. La presentación la voy a dar en inglés, pero si me quieren hacer preguntas en español, puedo responder en español. Como me dijeron en la introducción, Tawaspot es un modelo de conectividad basado en tecnologías relacionadas con 5G. Esta es una red que ha sido diseñada para pueblos indígenas en áreas remotas. Es un modelo de conectividad basado en tecnologías relacionadas con redes 5G. Bueno, ¿cuál es la motivación para Tawaspot? Bueno, la principal motivación es conectar a aquellos que no están conectados. No puedo ver el salón en este momento, pero supongo que hay mucha gente que tiene más de un dispositivo conectado, un celular, un reloj. Pero se estima que solamente un tercio de la población no está conectada a la Internet y específicamente en Panamá. Y estas son cifras previas a la pandemia de COVID-19. Solamente hay un 50% de las familias en pueblos, en aldeas rurales que tienen un celular y solo un 10% de esos celulares tienen acceso a Internet. Las Naciones Unidas tienen los objetivos sostenibles, estos 17 cuadraditos que los tengo aquí. Los puse para que rápidamente puedan darle una leída a todos ellos para nombrar algunos. Buena salud, atención de salud para todos, buena educación para todos. O sea que Naciones Unidas cree que la conectividad puede ser un catalizador para el desarrollo social y económico. Aquí en Panamá tenemos varios territorios indígenas. Ustedes pueden ver que tenemos 8, 7, 7 comunidades indígenas. Y de los 75, 517 kilómetros cuadrados que tiene Panamá, el 13% de la población es indígena, pero 93.14% no tiene conexión ni móvil ni fija. Entonces, ¿cuáles serían los beneficios de darles una mejor conectividad? Podemos, probablemente podamos permitirle construir oportunidades de ecoturismo. Negocios pueden tener acceso a Internet, podrían entonces difundir su cultura, educación en línea, que en este momento es imposible. Y luego también tener otros servicios médicos en línea. Y en el número 5, ese es particularmente interesante porque esto es de una visita que el profesor Iván y yo hicimos el año pasado a una de estas comunidades. Y después les voy a dar un poco más del trasfondo, esta diapositiva, pero avistan aves y tratan de identificar el canto de las aves. Entonces, podríamos agregar, por ejemplo, algún tipo de medición ambiental, como por ejemplo, dispositivos que pueden grabar el trino de los pájaros. Y eso podría darles un mejor trabajo. Veo aquí un mensaje en el chat. No sé, espero que todos me puedan escuchar en el salón. ¿Pueden hacer desaparecer ese mensaje de chat? Como decía, hay muchas oportunidades también por las que si desplegáramos conectividad en estas áreas, podríamos entonces estar promoviendo su desarrollo y la ciencia. Pero para desplegar este tipo de red inalámbrica, o de hecho cualquier tipo de red en las comunidades indígenas, es difícil. Y hemos identificado cuatro de ellos. Uno de los factores climáticos y geográficos adversos y esto se traduce en falta de caminaría, falta de infraestructura, incluso falta de electricidad. O sea, que hay muy mal acceso y mala infraestructura, fundamentalmente eléctrica. Luego, las comunidades tienen bajo poder adquisitivo y el ancho de banda es muy caro. Estoy bastante, estoy seguro que allí en la Cneica hay mucha gente que es mucho más inteligente que yo, que podría probar de, bueno, darme el precio de un gigabit por segundo. Todo esto hace que la propuesta de las empresas, de los carriers que vayan a ofrecerlo, pero para ellos no les resultaría demasiado atractivo desde un punto de vista del lucro. Y luego, la población es escasa, o sea, que no es como en áreas urbanas en que con una radio uno da cobertura a mucha gente. Es posible que necesiten muchas radios para cubrir diferentes poblaciones dispersas y luego tienen diferentes actividades económicas. Entonces, hay exigencias que se deben cumplir para poder dar estas redes de acceso para las comunidades indígenas. Entonces, conforme esas dificultades, la infraestructura tiene que ser asequible, tanto para la infraestructura de la red como los equipos de los usuarios finales. Tiene que ser fácil de desplegar, dado que en los terrenos adversos no podemos estar llevando torres y equipos muy caros en esas zonas. O sea, que tiene que ser algo que sea fácil de desplegar y de gestionar y de mantener. Tiene que ser, tiene que tener bajo consumo de energía, porque si nosotros no podemos entregar electricidad confiable, entonces tendremos que basarnos en renovables que no están, no suelen estar el 100% del tiempo disponibles. Entonces, la red que sea que vayamos a utilizar tiene que ser de bajo consumo. Y luego, la resiliencia, porque de los equipos y de los servicios de las redes, porque con todas estas casas, nosotros necesitamos que sean resistentes ante las diferentes condiciones climáticas. Entonces, las personas tendrían que poderse automantener o autorecuperarse, porque no hay especialistas técnicos que puedan ir rápidamente para dar apoyo técnico en esa área. Entonces, de acuerdo a eso, estas son las consideraciones que hicimos para su diseño. Necesitamos, por ejemplo, que una red de acceso para comunidades indígenas tienen que ser sencillas y adaptables para permitir una adopción fácil de la plataforma y de los servicios. Nosotros pensamos que el hardware libre y el software libre también tienen que considerarse porque son más baratos y las soluciones comerciales de los fabricantes son más adaptables a las diferentes situaciones. También pensamos que todo tiene que ser de uso libre porque podemos combinar diferentes implementaciones de diferentes proveedores o desarrolladores de software o de fabricantes de dispositivos. Aquí a la derecha les muestro un diseño de muy alto nivel de ese tipo de red. Tenemos redes de radio aéreas inalámbricos que se conectan a las redes, los servicios electrónicos como el aprendizaje electrónico, los servicios de entretenimiento, telemedicina, etcétera. Y, bueno, después vamos a hablar nuevamente de los servicios en la nube. Y también se tendría que basar en confiar en los recursos de energía renovable. Entonces, ahora, este es el diseño de alto nivel para el Tawaspot. Simplemente quería decir que estamos utilizando conceptos de 5G, pero no es que estemos apegados como una red celular de 5G exclusivamente. Como ustedes pueden ver, la mayoría, verán que la mayoría puede ser de 5G, podemos tener un hotspot de Tawas que también se basa en Wi-Fi. Podemos utilizar Lora, BLE, etcétera, y algunos de los otros estándares de inalámbricos para el Tawaspot. Y luego, para facilidad del despliegue, estamos considerando también algunas redes terrestres inalámbricas, multihop, utilizando enlaces de punto a punto, que son inalámbricos. Y como ustedes pueden imaginarse, el desplegar inalámbrico es una opción que no deberíamos utilizar porque no podemos almacenar por defecto. Aquí tenemos las fuentes de energía verde limpias. Nos gustaría desplegar unidades de computación Edge y Fog, y luego se pueden utilizar satélites o redes aéreas multihop, e incluso considerar las de baja órbita, en unidades de Edge que se bajan y que sirve como un cache próximo que las comunidades locales pueden acceder. Eso podría ser una manera de actualizar el contenido para el aprendizaje a distancia. Entonces, ahora, pasando al despliegue real del concepto del despliegue de estas redes. Como yo mencioné, se utilizaría Edge Computing y SDN, Software Defined Networks, en la radio puede tener Wi-Fi. Nos gustaría que fuera un equipo asequible, tal vez utilizando Raspberry Pi, y luego software libre. Y luego cómo utilizar, por ejemplo, OpenWRT y OpenSwitch y Kubernetes y OpenWRT como controlador. Y luego utilizar interfaces estándar de comunicaciones como IP sobre IEEE 802.111. Entonces, comenzamos con la comunidad El Apurú, en Panamá. Este es un estudio de caso. Este es uno de los ríos que el Chagres, que es uno de los que alimenta el canal de Panamá. La comunidad El Apurú está aquí. Esto es ampliado, esta zona de aquí. Y es 1.5 kilómetros de distancia de Gamboa, del resort. Pero no hay electricidad pública ni hay servicios de comunicaciones. Y sus mayores ingresos provienen de ecoturismo. Entonces, para acceder a esa comunidad, uno tiene que trasladarse en bote por río. Y luego puede experimentar, vivir las ofertas que ellos ofrecen de ecoturismo. Para darles un poco más de contexto, este es el aspecto que tiene la comunidad. Esto fue, estas fotos fueron tomadas hace un año y medio, más o menos. No hay electricidad, ni hay agua corriente, ni hay agua potable. La conectividad usa 3G y es muy poco confiable. Y luego tienen cultivos extensos porque se considera que eso es un parque nacional donde está ubicada la aldea. Bueno, quería decir que no hay cultivos extensos justamente porque es un parque nacional. Y esta es la otra actividad económica que hacen. Estas son sus artesanías que provienen de Tawa. Tawa es una hortaliza que se considera como que fuera el marfil dentro del mundo vegetal porque se puede esculpir para hacer este tipo de artesanías. Entonces, aquí, este es nuestro plan para la conectividad inalámbrica. Esta es una vista satelital de la aldea. La idea sería cubrir esta área con diferentes puntos, torres y tecnologías de acceso por radio. Y los hotspots son estos círculos azules que estarían ubicados en lugares estratégicos. Y las flechas azules serían las redes terrestres inalámbricas, multihop. Y estos serían las redes tolerantes desplegadas. Y luego tenemos los círculos naranjas. En conclusión, hemos identificado las dificultades y los requerimientos para el diseño de la red de comunicación en ambientes tales como las aldeas indígenas. Hicimos un resumen de las dificultades y las exigencias. Y nos enfocamos en una comunidad en concreto que se llama El Apurú en la República de Panamá. De manera que aprovechando de la flexibilidad de los nuevos diseños conceptuales y de las funciones actuales y utilizando software libre y hardware también libre para desplegar hotspots de baja energía y de bajo costo. En el futuro, estamos considerando construir un prototipo de Towerspot útil para poder desplegar redes en El Apurú. Bueno, con esto querríamos agradecerle entonces por su atención. Este es el profesor Iván Amuelles de la Universidad de Panamá, que está en nuestro equipo. El profesor Borja Bordel y Ramón Alcarria de la Universidad Politécnica de Madrid. Y yo. Y yo creo que me quedaron tres minutos para preguntas. Y algo que realmente está muy bueno, antes de dejar de compartir, es el hecho de que esta charla se basa en ese trabajo que publicamos el año pasado. El título es Towerspot, un acceso radial a marfatil, redes diseñadas para la integración de las comunidades indígenas a la sociedad de información. Me pueden escribir un correo electrónico y yo les puedo enviar una copia de esa publicación. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro ponente, a Joaquín. ¿Pregunta para él? Bueno, acá en sala no tenemos preguntas para el ponente, tampoco tenemos preguntas de los participantes remotos. Así que, bueno, aprovechamos para despedir a Joaquín Chung con un aplauso y le agradecemos nuevamente por su presentación. Bueno, entonces, continuando con el foro técnico de la ACNIC, vamos con nuestro segundo presentador. En este caso es el señor Miguel Ángel Morandi, que es ingeniero en electrónica y director del Instituto de Computación de la Universidad Nacional de San Juan. Va a estar por acá. Gracias.